¿La mamá está tomando, ahí hay video? No, 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 no. Be careful, ok? Si yo necesito tomar una, ¿la beneficiaría o el recurrante? La beneficiaría. ¡Májalo! Tenemos intercambio, pero no vamos a... Me he podido dar gracias por hacer mucha intercambio. ¡Era usted risco, chico! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 Nadie sabe cuánto tiempo Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. ¡Gracias! 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 hasta vivir sin mí, que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño y que se sienta en tu pecho, ya verás que ya me fui, que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo, a ver si al cabo del tiempo tus labios me siguen riendo, a ver si sabes, poner el mundo a tus pies como yo lo hacía, a ver si sabes decir las cosas de amor que yo te decía, que se me acabe la vida frente a una copa de vino. Gracias. ¡Gracias! 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 Hoy te digo adiós, te olvidé, te olvidé. ¡Gracias! 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 Estoy triste al saber que me abandonas. Como un niño, yo de ti me he enamorado. Pero no tengo derecho a refererte. Si me vistes, te cuida demasiado. ¡Gracias! 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 Así se llama, vayas de estarle de acuerdo, resulta que a Jesús hará. Ese sangra no ha formado, dos de ti hasta sentado, pero no le entra ni boca, porque todo da de calor. Aquí me paro a cantar, no se vayan a enojar, cuando son días de fiesta, todos van a desfilar. En la punta barro sale, y Benito Salazar, en la cuella el culo y mancha, va Renan del Mazza a trabajar. A la desfilar. Papá va el bola aquí. Me despido ya cantando, y es una capacidad, y esperamos más después, va a poder dar de banal, y el pico cruz de todo, fue Benito Salazar. Me despido ya cantando, recargado en enoja, y al que me guste corrido, usted no volvería a cantar. Puro artista, puro artista. Cdone Salazar. Claro, son puros huecos, de edad. Balaceado, des50, demito. Bien, Benito Salazar. ¡Vale Camino! En Guadalupe, Victoria, municipio de San Albor, a Puerto Pancho Teriño, que ha nacido en Hidalgo, a un juego de barata, a Panchito lo invitaron. Y el capital que tenía, todo y todo se lo ganaron. Cuando el deseo se vio perdido, su mente se trastornaba. Deberen que su familia en la desgracia quedaba. Pancho sacó de quitar, con la intención de matarse. Antes que besen la ruina, mejor pensó en suicidarse. Pancho sacó su pistola, y con sus labios la besa. Antes que besen la ruina, se dio un tiro en la cabeza. Adiós mi esposa y mis hijos, adiós mi madre querida. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 incline a la frente porque la señora se encuentra presente asustada pero se encuentra para la bella señora que todas las tardes estén amorosas para la fiel compañera que hizo el destino que fuera mi esposa para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas para la madre abrigada que no cambiaría por mil mariposas un paso a la reina señoras garantes piernas doncellas y piernas damantes en este momento incline a la frente porque la señora se encuentra presente del barco de la que se encuentra del barco de la que se encuentra de la que se encuentra en el barco no hay no hay David 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 de que existen entre los dos. Viores blancas y rosas por la flor. En la vida hay un corazón que siente y que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Si tus ojos no me miran, si tu boca no me mienten, tu belleza es posible. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Es la crema que Dios convirtiera en mujer para mí ante mi vida. Por eso quise cantar guitarra. Por eso en E.O. limos, en diciendo tu nombre y pidiendo mi amor que me hiciera mal luego que te di mujer yo te supe querer con todita mi alma eres la pena que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida con eso quise cantar gritar que te quiero o cargarte en vida con eso herrame mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor me voy a alejar de aquí me voy a alejar de aquí para ver si así me entiendes no me vayas a olvidar por tu madre te lo pido nunca me eches al olvido porque tú eres mi Dios yo te adoré yo te adoré si tú nunca me quitiste vives feliz aunque yo me quede triste no me vayas a olvidar no me vayas a olvidar por tu madre te lo pido nunca me eches al olvido porque tú eres mi Dios porque tú eres mi Dios yo te adoré y tú nunca me quede triste y tú nunca me quisiste y tú nunca me quisiste yo te adoré yo te adoré yo te adoré yo te adoré por una joven querida hasta mi amor desbiliando y si ella tiene la culpa que yo me andé borrachando quisiera verte y no verte para no vivir en grilo dices que no me conoces y en tus brazos me has tenido nadie va a salvarme muerto y en la verte conocido voy a enseñarme la vida para ya no andar pegando para que quiero esta vida si ya caigo agonizando yo comprendo que esta vida para mis años sobrando ay si mis padres vivieran cuando hubiera aquí penando con ellos me quejaría la vida que ando pasando de cantina por cantina como a la tierra rodando que toda la noche hoy en la noche hoy eternamente aunque el amor tan grande que yo no olvido nunca el cual era la causa de todo que existir una mala suerte que todo termina ella se fue para siempre ella se fue para siempre y dormido me dejó no la encuentro no la encuentro solo pagando en esta vida pidiendo leal supremo que también pueda yo porque Dios mío dime por qué por qué Dios mío dime por qué que la llevaste dejándome a mí si yo no lo hice mucho si yo no lo hice tanto hoy que me dejaste pa' luego sufrir pero la mala suerte que todo terminará ella se fue para siempre y dormido me dejó ahora me encuentro solo pagando en esta vida y dormido y dormido y dormido que también no era yo porque Dios mío dime por qué te la llevaste dejándome a mí si yo no lo hice mucho si yo no lo daba tanto por el que me dejaste pa' luego sufrir y y y ¡Juéganme adiós! Yo sé por esa sonrisa y que el mundo de la vista resuelve el corazón. Por lo menos vos, tal vez, hasta el fin del mundo. Por lo menos vos, tal vez, hasta el fin del mundo. Por lo menos vos, tal vez, hasta el fin del mundo. Serían cubiertos de arrugas en sus manos y de nieve sus cabellos. Por lo menos vos, tal vez, hasta el fin del mundo. A ver qué vas a decirme. 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 ¿Qué vas a decirme? ¡Qué vas a decirme. Happy New Year by David Nelson. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa, Graciela? ¿Estás mirando el manto? ¡Mira! ¡Tengo un poco! ¡Ay, no! ¡Glí! ¡Mira! ¡Déjame grabar algo! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está gliciando toda llena de hielo! ¿Dónde? ¡Oh! ¡La foto de mi cara! ¡Ay, Graciel! ¡Mira el arbolito! ¿La base es el arbolito aquí? ¡Mmm! ¡Mira el arbolito! ¡Soc Aerial! Son o'clock Snow on a tree ¿Dónde está el mono de nieve? Más esta Mattos Son o'clock En 230,000 Muyes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y haz mi nueva chaqueta! ¡Voy! ¡Adidas! ¿El Reindeer? No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video